Hola chicas y chicos, seguidores del UFC. En esta ocasión trataremos la respuesta de Valentina Shevchenko al desafío de Henry Cejudo. También presentaremos la pelea estelar del UFC Washington y hablaremos de la lesión que actualmente tiene fuera de los octágonos Anthony Smith. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. A principios de esta semana, el campeón de peso mosca y gallo masculino del UFC, Henry Cejudo, hizo un llamado a la campeona de peso mosca del UFC, Valentina Shevchenko, desafiándola a un enfrentamiento intergénero con todo su oro combinado en juego. Valentina Shevchenko no tardó mucho en responder a esta llamada y afirmó lo siguiente. Ten cuidado con lo que deseas porque él es el cazador de oro, pero puedo lograr que pierda todo su oro para siempre, dijo Shevchenko. No sé si habla en serio porque es muy insistente en esto, agregó, pero yo digo, ten cuidado con lo que deseas, nunca tengo miedo a nada. Cabe destacar que esta pelea no tiene posibilidades reales de suceder. Las comisiones atléticas estatales no otorga licencias para combates intergénero como Cejudo pidió, pero el hecho de que la gente no le muestra cuán efectivo se ha vuelto el juego mediático centrado en Cejudo. Shevchenko estaba dispuesto a seguirle el juego y afirma que se llevaría todo su oro. Entonces, aunque nunca descubriremos quién ganaría, el alcance de atención de Cejudo está creciendo exponencialmente a medida que arroja publicaciones extrañas como estas en sus redes sociales. Algunos pueden gustarles, a muchos otros pueden odiarlas, pero en general las personas simplemente están presentando atención a Cejudo y eso es lo que le interesa al doble campeón del UFC. Cuando el UFC se dirige a la capital de la nación, Washington, distrito capital, en diciembre, dos pesos pesados se enfrentarán en el evento principal. Según Brett Okamoto de ESPN, el ex retador al título de peso pesado, Alistair Overeem, se enfrentará a Walt Harris en el evento principal del UFC Washington. Esta pelea marcará el regreso de Overeem, quien está en una racha ganadora de dos peleas, con su victoria más reciente contra Alexei Olienic en el UFC San Petersburgo en abril. Overeem, veterano del deporte desde hace mucho tiempo, ha tenido títulos en Street Force, Dream y también es un ex campeón de kickboxing K1. En el 2016, Alistair Overeem desafió al campeón Steve Music por el título de peso pesado en el UFC 203, pero perdió por knockout técnico en el segundo asalto. Después de su victoria sobre Overeem, Derrem cerró cualquier conversación sobre una oportunidad por el título en ese momento. En cuanto al futuro oponente programado de Overeem, Walt Harris también viene de una victoria sobre Alexei Olienic, una de las victorias por knockout más rápidas en el 2019. Harris necesitó solo 12 segundos para derrotar a Olienic en el UFC San Antonio en julio. Después de la pelea, se anunció que Olienic había sufrido una fractura en la pierna. The Big Ticket ha ganado tres de sus últimas cuatro peleas, con un combate sin decisión contra Andrei Yarovsky en el UFC 232 cuando aceptó una sanción de la usada por tomar un suplemento contaminado. El UFC Washington se llevará a cabo el 7 de septiembre del 2019. Deja en los comentarios quién es tu favorito para llevarse la victoria en este gran enfrentamiento de pesos completos. El regreso de Anthony Smith al octágono se ha visto desviado. El ex retador al título necesitó cirugía de la mano luego de su victoria sobre Alexander Gustafson. Desafortunadamente no sanó correctamente y tuvo otra cirugía de mano. La primera cirugía salió bien inicialmente, pero hace una semana y media tuve otra cirugía. La primera no tuvo éxito, así que tuvimos que hacer otra cirugía. hace unos 10 días. Estoy de vuelta comenzando de nuevo y tratando de mantener una actitud positiva, dijo Smith. El primer metacarpiano fue completamente roto y desplazado. Parte del hueso había comenzado a despegarse porque seguí tirándolo durante la pelea. Entonces entraron y le pusieron un plato, arreglaron una gran cantidad de tejido cicatrical y cosas así. Arreglaron todo eso. No sé exactamente qué sucedió, pero el hueso se desplazó nuevamente y eso rompió la placa, por lo que tuvieron que entrar y reemplazar la placa y colocar una nueva. Tomé un injerto de hueso de mi pierna para que me taladren dos agujeros. Así que ha sido un desastre. Estuve fuera unos cuatro meses desde el principio, así que lo reiniciamos hace cuatro meses a la semana y media. ¿Cuándo volverá? Ahora está por verse. Él dice que no podrá golpear durante cuatro meses, pero sabe que tiene que ser inteligente sobre su recuperación. No planea apresurarse, pero todavía tiene esperanzas de regresar en el 2020. Hasta acá este vídeo y nos encontraremos en una próxima entrega.